Que onda banda, espero que estén muy bien el día de hoy en esta ocasión un nuevo video de Free Fire Gente, como pueden ver, seguramente ya muchos saben que salió la skin de la M4 Una skin que realmente creo yo que viene muy, 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 pero muy chetada Creo que prácticamente hicieron lo mismo que hicieron con la Scar Me tienen una skin de velocidad, creo que le quita velocidad de recarga, algo así O rango 1 de 2 Lo cierto es que, Dios, arma que tenga velocidad de disparo es un arma que está ultra chetada Digo skin, arma no, porque las armas vienen sin nada Así que lo que toca el día de hoy será ganar unas partidas con la nueva skin de la M4 Bueno, si no me revientan en heroico Aunque tengo fe de que sí podemos ganar, sí podemos ganar Porque últimamente hemos estado jugando un poquito mejor Pero nada, espero que dejen un super likeazo en este video Se suscriban, me sigan en mi Instagram que está en la primera línea de la descripción Y ya va, te lo voy a dejar aquí también Ahí está, me puedes seguir porque publico muchas cosas al día Y estás un poco al pendiente de mí Y quién dice si te responde un mensaje, mi amor Así que nada, ahora sí, pasemos con las partidas Bueno, chavalongos, estamos dentro de una partida Nos vamos Para Clock Tower hay que variar, hay que variar Los últimos videos creo que he caído en peak Pero por acá no viene nadie, cosa que me estresa Me estresa y me desespera Oh, vienen dos, vienen dos, vienen dos, vienen dos, vienen dos Ya saben que el día de hoy estaremos jugando con la Mira uno solo ahora Uno solo que espero que también se va ¿Por qué? ¿Por qué? Se fueron todos Ahora solo quedo yo Ah, conseguimos de una vez, what the fuck Es bonita encima Ok, cuidado La verdad tengo miedo Porque tengo escopeta A ver, vamos a esperar Ahí está, ahí está Se tiró No puedo creer que se haya buggeado el odio del juego No puedo creer que se haya Y viene otro Yo digo una cosa Hay veces en que las partidas te están saliendo muy, muy bien Y hay veces en los que Pues te tienes que comer un Ese era un tipo Y acaban de poner una mina ¿Se pueden parar de matar por lo menos? Por favor Es que hay Dios mío Me va a dar un parraque No, 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 no Eso es un tipo que está ahí Ay Mamá mía No tengo paredes Si no lo puedes enfrentar a gente En serio La única opción es meterme aquí Vamos Vamos Dime que tenías paredes, por favor Dime que tenías paredes A ver Si tenías Esto está más perdido, gente Ven acá Ven acá Buena Ay Mamá ¿Por qué no le apunté? ¿Por qué? Tenía que haberle apuntado y lo mataba Estaba fácil Estaba tieso No puede ser que te quedes a una sola bala Ay, mamá Se llama que me robaste aquí Perdido está esto Perdido está esto Está perdidísimo Perdidísimo Me robaron dos kills Me robaron dos kills No me venga que me robaron dos kills Hostia La que se prendió al final Hostia la que se prendió al final Dios Dios Que locura Que locura Que locura Que locura Que locura Sí, pues un duro Sí, pues un duro Asómate Hay días en los que te sale todo bien Hay días en los que te sale todo mal Hay días en los que te salen las cosas intermedias Y a mí Y a mí En las dos Es el futbolista Es el futbolista No lo puedo creer Es el futbolista No lo puedo creer Oh, de verdad No me lo puedo creer El futbolista Fútbolista Fútbolista No era Yo pensé que era un futbolista Pero no era un futbolista Pero el loot Que tenías ¿De dónde lo sacaste? Siete paredes ¿Siete? Ah, ya había un chaneco al cuatro Pero ya no Ya estoy aquí Mejoro estar cuatro Y listo Vamos El tipo me robó la mejora Encima Dime que al menos Lo mejoraste al cuatro Y me lo agarro para mí Campo abierto Yankee en el desierto Le van a meter un Lo apunte a la cabeza Pero no la di No la di No la di No la di Hermano, me estás gastando mis parecitas No puede ser que dejé al tipo de aquí una bala Siempre lo mismo, ¿no? Siempre lo mismo, ya Siempre lo mismo, ya no Siempre lo mismo, ya no A ver, compadre Sí Me iba a dar un parraque, de verdad Es que en las dos partidas no tenía buen loot Estaba mal Estaba crazy Pero las ganamos, no sé cómo Espero que dejen un buen like, gente Se suscriban y nos vemos mañana por el canal Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!